Alcalde Casim Reed le dice a Telemundo Atlanta que policía procedió bien en cerrar escuelas tras balacera. Y también en esta edición busca al impostor que estafó a restaurantes de comida rápida en Centro Comercial de Atlanta. Y anuncian el retiro del mercado de popular medicina infantil, le diremos por qué. Y en los deportes, la NFL tiene importante actividad, así como la quinta fecha del torneo clausura mexicano, en esta edición. Noticiero Telemundo Atlanta Muy buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Hoy, primero de febrero, Noticiero Telemundo Atlanta inicia ya con Judith Martínez y Luis Estrada. Así es, Judith, vamos a las informaciones, estamos listos para ello. El alcalde de la ciudad de Atlanta, Casim Reed, dijo en entrevista con Noticiero Telemundo Atlanta que la ciudad ha puesto más policías en las calles y en las escuelas para mayor seguridad. Dijo que el incidente en el que resultó baleado un joven de 14 años en una escuela local deriva de otros problemas relacionados a la tecnología para detectar metales de las escuelas públicas. Las palabras del alcalde llegan un día después de que se anuncia que el menor no fue herido dentro de la secundaria Price en Atlanta. Thelvis Douglas recibió un disparo en la cabeza el jueves por la tarde cuando se encontraba entre el edificio principal y el gimnasio del centro educativo. La familia del menor dijo a los medios que este se ha recuperado positivamente y salió del hospital por la noche. El alcalde de la ciudad de Atlanta insistió en que se ha invertido mucho más en seguridad últimamente. Esto es en lo que me envuelve lo de ayer. Ningún alcalde ha invertido tanto en seguridad pública que yo. La policía arrestó al sospechoso que posiblemente es un estudiante también de la secundaria. El superintendente de las escuelas públicas, Harold Davis, visitó el campus estudiantil esta mañana, seguido por los medios de comunicación. Davis dijo, pienso que es apropiada la visita aquí este día para estar seguro de que los consejeros que asignamos están en sus debidos lugares trabajando y el equipo de apoyo que necesitan está llegando a los niños. Cuando escuché lo de la balacera que ocurrió en Sandy Hook, le ordené al jefe de la policía, Turner, que revisara todos los procedimientos que envolvían a nuestras escuelas. Así que si usted vio cómo se cerraron las escuelas ayer en un ambiente que es impredecible. Los informes señalan de que a Travis Douglas, de 14 años, recibió un disparo en la cabeza de parte de otro menor, quien posiblemente tiene 12 años de edad, aunque hay versiones de que este es de 14 también. Después de disparar a este, descargó varios tiros al azar, lo que pudo causar más tragedias. Se cree que de alguna manera el que supuestamente disparó introdujo la pistola burlando a los detectores de metales. Nosotros apoyamos a las escuelas de la ciudad de Atlanta, proveyéndoles a ellos oficiales de policía y policías que no están en servicio. Tenemos una fuerte relación con la policía de las escuelas públicas de Atlanta. La manera en cómo la policía actuó en el manejo de la situación de la Escuela Secundaria Price de Atlanta causó la indignación de los padres de familia que reclamaban a sus hijos. El alcalde dice que esto fue lo correcto, cerrar las escuelas. Pienso que el cierre de la escuela es como la policía debió actuar. Fue de verdad muy fuerte. Por su parte, el superintendente estatal de educación divulgó un comunicado a los medios en el que asegura de que, pese a lo sucedido en la escuela Price, las escuelas públicas del estado siguen siendo lugares seguros para los estudiantes. Y en otra información, autoridades buscan a un hombre que se hizo pasar por jefe de bomberos para extorsionar a varios estudiantes en Lenox Square. La policía de Atlanta nos envió este video de vigilancia en el que se observa al sujeto en varios restaurantes del área de comida rápida del centro comercial. Primero, identificándose como jefe de bomberos del departamento de Atlanta y luego exigiendo 300 dólares en efectivo tras realizar ficticias inspecciones de los negocios. De acuerdo con el reporte de policía, empleados de tres de los restaurantes le entregaron efectivo a este hombre. Autoridades piden denuncias y reconoce al sujeto al 404-577-8477. Y además, sobre la tormenta que afectó seriamente el norte del estado, el Servicio Meteorológico Nacional calificó el tornado categoría F3 de acuerdo a la escala en Hades-Fujita debido a la velocidad de sus vientos. El servicio también indicó de que el tornado midió 900 yardas de ancho. Su recorrido fue de unas 22 millas y estuvo a solo 6 millas de convertirse en un tornado F4. Al haber alcanzado una velocidad de 160 millas por hora como resultado de esta tormenta, un hombre de Edersville perdió la vida y 17 personas de los condados de Bartow y Gordon resultaron heridas. Más de 60 edificios en ambos condados quedaron destruidos. Sin embargo, los daños más severos resultaron en una fábrica de Iki localizada en Edersville. Los costos de reparaciones podrían ascender a los 750 millones de dólares. Y en el mismo orden de noticias, los alcaldes de las ciudades de Milton y Alpharetta, Joe Lockwood y David Bell Isle, hacen un llamado a las comunidades para que este sábado visiten la iglesia Alpharetta Presbyterian, una iglesia presbiteriana, y donen artículos que beneficiarán a las víctimas de esta devastadora tormenta. Las donaciones que se esperan son alimentos enlatados, artículos de aseo personal, ropa de invierno, linternas, cobijas y almohadas nuevas y agua embotellada. La iglesia está localizada en la dirección que aparece en pantalla y para más información acerca de cómo ayudar, puede comunicarse al 770-639-1450. En otro orden de información, el condado de Winnett logró el arresto de un sospechoso que realizaba una serie de robos a gasolineras y tiendas de conveniencia. De acuerdo con la policía de Winnett, Douglas McDaniel estaría involucrado en al menos 15 robos ocurridos entre agosto del 2012 hasta enero de este año. Una camioneta roja y una minivan blanca, vehículos que el malhechor utilizaba para sus robos, fueron confiscados por la policía. McDaniel es sospechoso de robar al menos una estación de gasolinera en Beaufort, en la que se llevó 1,500 dólares en cigarrillos y muchos boletos de raspar y ganar de la lotería. Y el índice de desempleo entre los hispanos en Estados Unidos subió una décima en enero al 9,7% comparado con el 7,9% de la población en general, según informó hoy el Departamento de Trabajo. En enero, según las cifras del gobierno, habría 2,373 millones de hispanos en las listas de empleados o de desempleados comparado con 2,343 millones el mes anterior. Los mercados financieros reaccionaron positivamente a los datos, aun cuando el crecimiento del empleo en enero fue de apenas 157,000 puestos de trabajo por debajo de la expectativa de los analistas. Los datos muestran que el gobierno o el mes pasado el comercio minorista añadió 32,600 empleos, 28,000 de ellos en la construcción, en el cuidado de la salud y la asistencia 27,600 y 25,000 en servicios profesionales, en el sector de restaurantes y bares, por su parte 17,000 nuevos empleos. Y este es el fin de semana del Super Tazón y es posible de que usted no haya gastado miles de dólares en una entrada para presenciar el juego el domingo. Pero tal vez puede aprovechar las buenas ofertas de televisores que algunos sitios en internet ya empiezan a promover. Por ejemplo, según el sitio dealsnews.com, es a la temporada para las mejores ofertas para televisores de 55 y 60 pulgadas. Los precios oscilan entre 500 y 1,000 dólares entre marcas nuevas y marcas reconocidas. Así que si está buscando un nuevo televisor, este podría ser el fin de semana para adquirirlo. Acompáñenos, después del corte presentamos mucha más información, entre ellas la denuncia de una televidente cuya hija fue accidentada y ella no explica por qué las autoridades escolares no actuaron a tiempo. Y también le explicaremos qué ha pasado con niños que han probado jabaraves para la tos y sus padres ni siquiera se dieron cuenta. Gracias. Gracias. Gracias.